vamos a esto porque no sabemos lo otro entonces la dama pálida luego volveremos a eso a ver si hay muchas misiones que estoy dejando pendientes y no las consigo rematar, no sé por qué porque extraña razón me encontré a unos bandidos de exterior de la cripta de paramogérido que atacaba a uno de los suyos parece que uno de sus amigos robó una espada del líder de la banda y estaba implicada vamos a buscar hacer algo porque si no nos pasamos toda la mañana intentando, mira opcional intentando ser vampiro mira, aquí está Jorkan ese vale, está siguiendo la que nos encontramos mi joya, apúntate ayúdame no es un viaje rápido y eso que hicimos por ahí o pasamos por ahí vale, pues lo he dicho el un momentito lo he dicho más falla lo del disco y esta parte no está siendo capturada se ha grabado por lo que deberé descargar el directo de Twitch espero que funcione bien que sea esa opción ahí está el directo ese gato estaba chalado y ella fue una necia por confiar que ha sido eso has elegido un mal momento para perderte este espalazo tenía que matarla de una se despira vale, pero ven aquí no es de gran lado aquí porquerías Dios te reza, ¿no? no va mía hostia como ha quedado, ¿eh? aquí van a ser entraos esta puerta está atracada por el otro lado esta es la salida justo típico, ¿no? de las mazmorras de aquí y entonces pues la entrada me dice que me pira de aquí y aquí no hay nada o sea, por aquí no voy a poder hacer nada voy a entrar justo por la parte trasera pero comete a alguien escribe a un vampiro o algo oh, tío, qué rabia, ¿eh? el Skyrim también es bastante puñeterete el juego es decir, me ponen por ahí y luego por ahí no puedo hacer nada y si me ponen como completada encuentro una espada robada y encima esto se no me digas que valga el nicho el obre o esa otra vez digo, las carreras no voy otra vez vale, coño, hostia, qué idiota también me pierdo en en el pasillo ¿y este? tú calladito, ¿eh? calladito calladito normal ¿cuántas ganzuas tengo? 44 micro no tengo que poner en otra posición siempre me olvido a puntito a puntito ya, este es el parte ya este es el parte la tocadita ole tiene nada la mierda aquí tiene nada eso para ti, tío hay por qué hay ahí está el libro ¿están abajo entonces? esa no veo tras cada sombra oigo su voz en un cada suspiro del viento en mis sueños en mis oídos en mi mente la dama pálida tenemos que detenerla devuelve la espada y podremos desterrarla para siempre no puedo resistirlo más tengo que hacerlo debo hacerlo esta fuente es diferente ¿no? no es la fuente normal ¿ves? la fuente normal es esta que fuente más rara ¿no? es como escrita después y por alguien que no lo han visto ya es que te ven te ven te huelen al momento ¿eh? no, espérate no me ha visto bueno, no me ha visto espérate que sí que sí, que no que sí que no que sí la primera es que el que hago así en cubierto primero encima del otro qué triste y se nos va a dar nada vale eso se puede bajar ¿no? de alguna manera hay una puerta vas a elegir un mal momento ¿decías? mal momento ¿no? no podrás esconderte de mí nunca debería haber venido aquí va estos vanillos son los que me gustan a mí que dura un poquito no tiene que ser uff porque aquí hay mucha gente muerta ¿no? son los que me cargo yo me pierdo me pierdo vale aquí bajamos el puente que hemos visto antes muchas ya ves vamos a ver la reñazo la reñazo dice ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? ¿me he matado yo? os ha matado hoy algo en las rocas me cofes ha sido preso es hora es hora de poner fin a este juego por si acaso tan fácil tan fácil no va a ser un señor de la guerra o algo y no la lía al fin ha venido alguien yo el gato Rajir me tendió una emboscada intenta recuperar la espada no puedo no puedo no puedo tengo pocos recuerdos de esto expulsa la dama a pálida más bueno la cargamos en otro capítulo otro sitio quedó los espectros de estos los fatuos de estos el demonio a recuperar clasificamos al agua la tipa se echa al agua hostia está multiplicado una sombra la real también la sombra con el putito rojo ¿dónde está? aquí con día se ha quedado bueno me da igual a mí me cuenta la muerte está aquí la muerte la muerte la muerte la muerte la muerte Voy a tirar soporte ¿Qué tenemos que hacer aquí? No, esta no era ¿Ya está? Ya ha hecho la misión Ya está Está completada, la dama pólida Expulsa la dama pólida Si aquí iría a producir Encuentro la espada robada Ahí está ¿Podemos dejar la espada aquí? ¿O no la llevamos? ¿La espada qué tal? ¿Es un objeto guapo o...? No me sale la espada aquí No es objeto... Utilizable A lo mejor aquí sale No me sale ni aquí Todos No me sale ¿Qué pasa? Vale, la tengo aquí Perdón, perdón, perdón La pongo en la casa tumbada y en cualquier lado con la venta para esto saber Vale, pues nada, pues está hecho No podemos salir tal cual aquí, ¿no? Supongo No, por el mismo sitio que hemos entrado Voy a ver ¿Cerra? La otra no la hemos explorada a ver que tenía ¿Cerra? Tiene oro Vale ¿Debería de haber enemigos ya? Tengo camino aquí, tío, para arriba es bueno No, aquí no Aquí esto es lo que abrí para el cofre ese Que no tenía nada No No Ah, sí Vale Vale Vale, pues una cosa más Una cosa más hecha Eh... Vamos a ver dónde nos vamos Jorago muerta No puedo hacer nada Bautizo de aguamiel Esto... Eh... Estoy mirando algo Para ver si se había bugueado Vamos a volver Y vamos a ver si lo hacemos de una vez ¿Vale? Porque hay una cosa ahí Que no me... Veo aquí Y lo tengo pendiente A ver, lo que es la silenciosa compañía de Subyork Yo tenía que envenenar A un imperial Y todo eso Va a conseguir la... La destilería A mi helada Alguien de Rift Te nos había pedido Y aquí hay algo que me marca Es que tengo que verlo, tío Porque ya lo he escondido Pero si es en este piso O en el piso de arriba No me puedo creer que haya funcionado Hay una puerta ahí ¿Veis la flecha? La marca ahí Y claro, tiendes a pensar Tiendes a pensar Que es en esa librería ¿No? Y es un juego tan vasto Tan grande Que al final Cualquier fallo Piensas Es un bug ¿No? Pagaré Voy a ver Lo mal Ves, al final Tienes que Tienes que mirar Buscar la solución Porque pensé Que el juego Estaba pillado Ya aquí Esa misión Tocada Alguna misión Tengo así Varias Tendré que apuntármelas Para ir buscando La solución Porque Te pasa a ti En esto Y busca rapidito La solución En En internet ¿No? O sea Rift 10 Eh, a Rift 10 ¿No? Sí Ya está Y ya está Bueno ¿Quién está Marven? ¿Esta de arriba? Aquí Esta es la que le llamamos Los El pajaraguer Esto no me dice mucho Lo único que podría identificar Al socio de Sabjorn Es este pequeño símbolo extraño Bueno A quienquiera que represente Esta misteriosa marca Se arrepentirá De haberme declarado La guerra Debes llevar esta información Al gremio de ladrones De inmediato También está la cuestión De tu paga Creo que esto Te resultará Más que suficiente Por tus servicios Creo que hemos terminado ¿No me ha dado algo de dinero? Creo que no me ha dado nada Tengo cuidado Aparta, lagarto Tienes valor Para volver aquí Después de lo que le hiciste Aquí Ha pasado Ha pasado Ha pasado, ha pasado Está Que sea rápido Un camino por aquí Para ir abajo Uy, uy, uy Eso es Y una palanquita por aquí Botón ¿Necesitas algo? No, a ver En las calles Exacto Ahora empiezas a ver Cómo funciona Nuestro pequeño sistema Maven dijo Que habías descubierto Algo más Mientras estuviste allí Algo importante Para el gremio Esto no puede ser Una coincidencia Primero Arringoth Y ahora Subjorn Alguien intenta Hacernos caer Enfrentando a Maven Y al gremio Mercer cree Que sabe El modo De identificar Esta nueva espina Que se nos ha clavado En el costado Quiere reunirse Contigo enseguida Y yo en tu lugar Me daría prisa Nunca le había visto Tan enfadado Vale Con el botizo de aguamiel Locura de granuja La con Mercer Frey Esa está aquí ¿No? A fin de contestar Muchas cosas abiertas Al mismo tiempo Un poco lioso Pero bueno Ah Aquí estás He consultado Con mis contactos Respecto a la información Que recuperaste De la hacienda Brillo Dorado Pero nadie Puede identificar Ese símbolo Parece que Nuestro adversario Intenta hacernos Polvo indirectamente Enfureciendo A Maven Espino Negro Muy astuto Bromeas Pero durante años Han podido evitar Que los identifiquen Obviamente Tienen muchos recursos Y son voluntariosos Y pacientes No confundas Mi admiración Con complacencia Nuestro rival Va a pagarlo Muy caro Porque Incluso Después de todos Sus ardides Y sus planes Han cometido Un error El pergamino Que recuperaste Menciona a un tal Gajullai Según mis fuentes Se trata de un viejo alias Usado por uno De nuestros contactos Su verdadero nombre Es Gullum Ai Canalla Gullum Ai Es nuestro infiltrado En la compañía Del Imperio Oriental En Soledad Apuesto a que Actuó como intermediario Para la venta De brillo dorado Y que puede identificar A nuestro comprador Ve allí Dale un susto Y a ver Que puede sacarle Si tienes alguna pregunta Habla con Rino El Fantes De partido El Gullum Ai En Rickworth No puedo creer Que Gullum Ai Se haya involucrado En todo esto Ese argoniano No podría Ni encontrarse El culo Con un mapa No me malinterpretes El tipo Podría quitarle Hasta el último Septim A un mendigo Pero no es Ningún genio Problemas Es uno De los lagartos Más testarudos Que haya encontrado Jamás Este trabajo Será todo un reto Para ti Vas a tener Que sobornarle Es la única forma De obtener su atención Si eso no funciona Síguelo Y comprueba En qué anda metido Si conozco a Gullum Ai Estará metido Hasta el cuello Y podrás usarlo En tu ventaja Me alegro de ver Que adoptas Nuestros métodos Sería un desperdicio Perder un contacto En la compañía Del imperio oriental Antes de conocer Toda la historia Tú solo sigue A Gullum Ai De cerca Y ya se meterá En algún lío Del que no podrá salir Va Buena suerte Por eso la arquería Le voy a enseñar Que la arquería Necesitabas algo Esta no Esa no Esa no Esa no Yo creo que la arquería Vale Vámonos Vámonos Me estoy equivocando Me estoy equivocando De camino Ahí la salida mala Y la salida buena Esa la buena No La ratonera no Me estoy equivocando Me estoy equivocando De pleno Poder Hay un sitio Que sale directamente Y me equivoco Con el otro Lo trae Y las catacumbas Donde había Tanto enemigo Y tanta Y esa es la De cementerio Justo salgo Y se cierra Muy bien Propio Vale Vamos a hablar Con el Buen un G Y ese Te ponía Ripten ¿No? Este era Están Ripten Y de broma Espera Cuidado Joder Tío De verdad Le cuesta El esquiver Travieso Vaya Que tenemos No comerciaré Con tierras Ni propiedades Pero si estás Buscando objetos Has encontrado A la persona Quiero una gema Quiero una gema Espera ¿Has dicho La hacienda Brillo dorado? Mis disculpas Lamento decir Que no sé Gran cosa Sobre esa Era una granja De abejas Puede que sí O puede que no No esperarás Que recuerde Todos los tratos Que hago Me da igual Lo que me prometas Si te digo El nombre Del comprador Y se corre la voz Me arruinarías No voy a ser Maravilla Intimida Es que Mercer Frey No os ha enseñado Nada Mátame Y perderás A tu único Contacto Con la compañía De interior Oriental Es mala idea Para los negocios Luego te robó Bueno Ahora que lo mencionas Hay algo A lo que estaba Intentando Echarle el guante Tengo un comprador Que busca Una caja de vino De fuego Resulta Que solo queda Una en las bodegas Del palacio azul Tráemela Y hablaremos Sobre la hacienda Brillo dorado Romo una caja De vino De fuego No sé Fue la fácil Mi vampirismo A tope Bueno Aquí es donde nos metimos ¿No? Donde lo está Al mor Se la sabe Con la cartera ¿Correcto yo? Vale Como está la muralla Esta No sé si es por ahí Claro Aquí está La casa Del Del pavo Aquel La misión Que tenemos que llevarle Cambiarle Las La propiedad Y todo el rollo Palacio azul Nuevo descubrimiento Vamos a grabar Porque aquí Vamos a Bastiarla bien No No Van a dejar Me verme Tal cual Sería un puntazo Hostia Pues sí Muy sencillote Esto ¿No? La caja Me la pongo Bajo Bueno Puedo guardar La mochila La caja No Las botellas Vampirismo Tío Me tiene Me tiene Me tiene Agobiado No Para nada Quiero curarme El vampirismo Hoy Puede ser Mira Niña Cómo se divierten En las calles Ahí Sin problemas De dragones Llamas magia Eso que haces Te desafío ¿Eh? Esto fue un real Dejemos que eso Lo decidan los dioses Y se va corriendo Se va corriendo No hay mierda De aspirante ¿Dónde está? Ten cuidado Con los niños Voy a grabar Porque Sí que voy a darle A un niño Te voy a matar A la voz magia Me mata Es que a lo mejor No puedo darle A la espada No he conseguido A hacer darle A la espada Increíble Me parece increíble Que el minuto Este Ya me estoy dando Esa guerra Me voy ¿Qué más? Aquí en la medida De la ciudad No quiero tampoco Pelear Si quiere venir Que venga Una pasadera Ya salió Claro Me han quitado Yo con el vino Y pelearme ¿Qué? Sé impaciente Y lo busqué En otra parte ¿Verdad? Toma Coge esto A mí no me sirve De nada Pero supongo Que tengo que pagarte Por los objetos En absoluto Considéralo Una inversión Para prolongar Mi vida Te diré Todo lo que sé Sobre la hacienda Brillo dorado Se me acercó Una mujer Que quería Que actuase De agente En un asunto Muy gordo Me puso Una bolsa De oro Delante Y dijo Que tan solo Tenía que pagar A Haringoth Por la hacienda Le llevé el dinero Y me fui con la copia De la escritura Para la mujer Para nada No suelo hacer Demasiadas preguntas Cuando estoy trabajando Seguro que lo entiendes Sin embargo Si me percaté De que estaba Bastante enfadada Con Mercer Frey En este negocio No es habitual Dar nombres La identidad Depende De la cantidad De dinero Que llevamos Oye No sé nada más No te he dicho Nunca Que tuviese Todas las respuestas Y ahora Que hemos terminado Nuestra transacción Me voy Conviértete En la sombra De Kulung Soy tu sombra Yo no 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 te he dicho Que no sé nada más Yo Que dice Apártate de mí Poquita discreción Tengo En comentarla Es Fundamental Seguramente En el medio de camino Girará Y me pegara Pero vamos a ver Si Mercancías Y utensilios De cualquier tipo Todo puede ser Tuyo Un rápido No se ha ganado Un enemigo por aquí El camino ahora No se ha ganado No se ha ganado No se ha ganado Ni Oye. Esto es Assassin's Creed y te pillan al momento. Me está viendo. Me está viendo el relojillo. Si no, no saldría el ojo. Ahora estoy oculto. Vale. Tendrá las manos quietecitas, ¿verdad? Mierda aportó, ¿eh? Para adentro. Tendrá. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si no viene a por mí es porque no. No, 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 no. No, 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 no. No tiene que tener otro Me tiro al agua Me tiro al agua ¿Qué dices, tío? ¿Qué me estás contando, hombre? ¿Pero cómo hacen esa recarga? Es que tengo la 11 Puñetero vampiro Así que me interesa más cargarmelo al primero La una y después al otro Palpado está en esa empana Así que cuando estoy peleando Ya se cruzan ¿Hay alguien ahí? Joder, qué cagada, tío Entonces es lo que quieres, ¿eh? Pero ¿por qué quitan tanto a estas guardias? Ah, y se curan Los lujo ¿Qué arma tienes tú? El pavo está en cuenca ya ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! El aguante he hecho una mierda por la mierda del vampiro, tío. ¡Eso ha recuperado! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Me recupero el aguante solo con la mano de la magia. Si no, el aguante no lo tengo. ¿Este tío dónde se ha ido ya? ¡Míralo! ¡Tiene el soldado! ¡Hala! ¡Tengo una cosa! ¿Ese soldado? ¡Le hago una fuerza! ¡No, tiro! ¡No, tiro! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¿Qué? ¡Está en medio! ¿Qué hace? ¡No! También que se ha bugeado. ¿Por qué vuelve el tío ahora para atrás? ¿No puedo cambiar el grito? Ah, no había visto ya, ¿no? Dos contra uno, ¿no? ¿Qué dos? ¿Este dónde sale? No se ha suicido. ¡Buah! No me he metido. ¿Qué? La gente tiene una mala hostia. Y se recupera Y se vuelve a recuperar ¿Y este qué? ¿Lo matamos o qué? Si lo dejo A ver si vuelve para otro lado Es decir, que no me siga A ver si recupera su... ¿Pero es un GPS o qué? A la mierda Qué cagada, tío Todo para nada Es que es súper lento el tío también ¿Dónde está? ¿Qué me siento tan aburrido? Qué claro ¿Qué? ¿Eso es todo? Es todo lo que sabes hacer ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? El combate es una mierda, el combate de Skyrim hoy en día, no estaría bien. Joder, pero otro soldado me ha puesto aquí. Joder, pero otro soldado me ha puesto aquí. Vale, lo podemos grabar. Voy a traer a algún sitio el tío. Hay otro soldado ahí. ¿Lo ha visto? ¿Dónde ha entrado? Ah, vale. Perdón. ¿Completado? Tiene la trampa ahí, ¿eh? Cuidado. Me ha dado el mandoble. Ah, madre, me parió el mandoble. Al agua, al agua, al agua. Y se quema el tío, ni siquiera. Ahí vienen más. Madre mía, ¿cómo está esto? Está entretenido. Está entretenido. Senta el fuego el tío. Espero que sea bueno. ¿Qué? ¿Es manera de asaltarlo? Le veo un flechazo al de... Con tres cervezas encima. El orco... ¡Qué mierda! ¿Cómo veis las flechas por arriba, tío? ¿Cómo veis las flechas por arriba, tío? ¿Por qué me sale todo el rato spam hoy aquí en el canal? ¿Qué se piro o qué? La muerte no es tan divertida, como dicen. Twitch regulariza esto. Arregla las cosas esas de gente que no... No voy a comprar ni seguidores, ni... 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 Ni vivos tampoco. Así que... ¡Mátalo, coño! ¡Qué vergüenza, tío! ¿Vale? 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 ¿Por qué? ¿Vale? Se mueve. Justo en el momento de disparar las flechas cuando se mueve en tu. A tres metros los estoy empezando a tirar flechas. Joder, que ridículo, eh. De verdad. Estoy por acabar stream, eh. Me está pasando de todo. ¿Cuántas muertes hemos tenido hoy con la tontería? No puede subir. No puede subir. Ahí está. Me tiro con él. ¡Qué ridículo! No es que hay nada. Mientras el tío está ahí en el agua. Me ha dado lo mismo la tía otra vez. ¿Habéis visto lo que me ha guiado una puñetera flecha? Me ha quitado media vida, eh. Y espérate que el otro vuelve por detrás. Y espérate que el otro vuelve por detrás. O sea, ¿que camino es bueno o cuál es? No me queda claro. ¿Y aquí el camino bueno cuál es? Hemos visto al principio Me saltó a los tíos pero me mató a las arañas, pero aquí está la pava esa y el cresta que lo ha desaparecido La pava está aquí No! Una flecha Pasado de salir hasta las caras y nada, no puedo salir Aquí no puedo salir, es una vergüenza Aquí está el pavo Vaya dos ¡Dalo! No, no lo mato No lo mato, se escapa todavía al pavo Es un chiste, eh ¡Pero a él! ¡Morir! Me estoy cabreando Me estoy cabreando en el nivel Y junto a cuando, cuando estáis cinco Es cuando, es cuando las tomas las estoy cagando Me piro Es que me acabo pirando Es que me acabo pirando No entiendo nada, tío No entiendo nada, no entiendo unos enemigos tan sencillotes Me van a estar tratando tantos problemas Espérate que viene el soldado ahora Bien, hecho y hecho Ahí viene el soldado Por otro lado Estoy en un punto En que no me salen enemigos No me salen enemigos por todos los lados Bueno Vamos Para misión de mierda Se ha hecho así del principio quizás Estaba hecho Aquí hay fiesta Aquí hay fiesta de gente Claro, joder Los dragones son una mierda No hacen nada El fuego y toda esa pesca ¿Y esta gente tiene unas flechas? Que me quitan media vida Aquí hago pie, ¿eh? ¿Por eso? Punto clave Aquí hago pie Yo lo doy Lo doy porque el juego no quiere Que le dé ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sabía que te encontrarías Ahí está Muévete Muévete Se va a escapar a la mierda Esta ¡No! Quédate ahí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No habrá Tú cornudo ¡No! 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 ¡Suelte a fondo! Increíble, es increíble la debida que me quitan los pavos estos, yo no sé si por el tema vampirismo o lo que sea, que me quitan la debida que no está escrito. ¿Qué haces tú? Me dan un golpe y me dejan súper tocado. Cualquier enemigo, cualquier enemigo viene y me da una hostia y ya me deja súper tocado. Hay otro más aparte del burlum este, la arquerita esa. No hay que quitar nada, tiene una SPAC conjurada y todo. Muérete ya para que me pueda quedar con tu corazón. ¿Qué haces tú? Pero no es necesario cometer ninguna imprudencia. La cosa no es tan mala como parece y va a contar... Muy bien, muy bien, es Carlia. Se llama Carlia. ¿Mercer nunca te habló de ella? Carlia es la ladrona responsable del asesinato de Galo, el anterior maestre del gremio. Ahora va a por Mercer. ¿A ayudarla? No, no. Oye, ni siquiera sabía quién era, hasta que contactó conmigo. Por favor, tienes que creerme. No lo sé. Cuando le pregunté a dónde iba, tan solo murmuró a dónde comenzó el final. Toma, lleva la escritura de la hacienda a brillo dorado como prueba. Y cuando hables con Mercer, dile que le soy más valioso con vida. ¿Es salida por aquí? No quiero dar toda la vuelta de la revés, ¿eh? Pues parece que no. Esta gente tendrá algo de valor, ¿no? ¿Esto es Carlia? Bueno. ¿Qué puedo llevarlo todavía? Notista. ¿Necesitabas saber más? Considérala un regalo a cambio de tu silencio. De todos modos, esa cosa no me trae más que problemas. Carlia ni siquiera la quería. Tan solo deseaba que la venta fuese un secreto. Ya veo que bien le fue. Ahora hablas mi idioma. Te diré lo que haremos. Si necesitas comerciar con objetos robados, me los traes y yo te pagaré bien por ellos. Considérame tu nuevo amigo en el norte. Ahora no se te olvidará decirle a Mercer que he cooperado, ¿verdad? No me haremos otro 50 esto. Es decisivo, ¿le pongo lo digo? Voy. Vamos por el abogado. Voy a 늘otar la pesca de esta gente todavía por ahí. hemos matado 5 veces 6 hay perrillos también por ahí se discurso más un enemigo de estos que un dragón mira este y espérate que hagas algo que hagas algo que está soldado es que estos habían acabado tuvimos que salir de aquí porque memoria tienen en el ¡Gracias! ¡Gracias!